¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims Virdis, ya sabéis que los sims 4 están gratis para todo el mundo y hoy os traigo una cosa que os va a gustar muchísimo A todos aquellos que os habéis descargado el juego ahora, que necesitáis casas construidas, necesitáis jugar ya de ya Os voy a traer algo que os va a gustar mucho y todos aquellos que somos fans de la saga también os va a gustar Porque tiene mucho gore Y se trata Virdis de un safe feel hecho nada más que con el juego base, va a ser increíble Lo vamos a investigar aquí todos porque por lo que yo he leído en la descripción Virdis es brutalísimo Pero antes de empezar me gustaría dar la bienvenida a una nueva super Virdie que tenemos a Ana Estorizo De verdad, mil y mil gracias por unirte aquí, te mando un besazo enorme Allá va Muchas gracias por unirte, de verdad Y nada Virdis, ya sabéis que os podéis suscribir aquí abajo en el canal si no os queréis perder nada de los sims Que si viene noticia de los sims 5, cuidaico, cuidaico que lo vamos a contar todo aquí en el canal Así que vamos al lío porque tengo muchas ganas de poderlo probar Tengo que decir que lo he descargado, lo he instalado y no he hecho nada más, vale Solamente he leído en la descripción así que me vais a ver mi reacción y lo vamos a probar junticos El tema que se trata de este safe feel, vale, que ha creado Charlie Pancakes Su nombre ya nos está diciendo que esto se va a tratar de la familia Pancakes De Bob, de Liza, pues bueno de sus descendientes y tal ¿Qué es lo que tiene de especial? Porque está hecho con el juego base, o sea que solamente va a tener lo que es el barrio este Que es el de Willow Creek, va a tener el de Oasis Spring y también va a tener el de Newcris, vale Que son los tres barrios que son los que vienen con el juego base Los vamos a tener totalmente remodelados, con todas las casas Y aparte de eso, historias que hay con los sims, que eso es lo que más nos importa Entonces este safe feel se llama 10 años más tarde Que trata pues bueno la historia de los townies que ya estaban en el juego base Se vienen a ser los pancakes ¿Qué es lo que se ha pasado con ellos después de 10 años? Que son mucho tiempo, vale Entonces lo que nos pone aquí es que solamente es base game O sea que no viene nada más Quien tenga el juego de los sims 4 es únicamente eso Y que no tiene contenido personalizado Cosa que es algo difícil de un creador de contenido personalizado Que llegue a hacer esto Pero bueno Birdies aquí para descargarlo Lo tenéis aquí el enlace, vale Que lo sepáis todos, es gratis Una vez que entramos ya a lo que sería nuestro juego Nos tiene que aparecer en cargar la partida, vale Que veis que aparece aquí 10 años más tarde Base game only y ya nos sale aquí la familia pancakes Y estoy viendo que el Aysa no está Aquí ha pasado algo chungo Vale, este es el mundo que nos aparece Ya nos sale aquí que tenemos que empezar con la familia pancakes Algo está pasando Me gusta como está hecho todo O sea mirad que edificios más altos que tenemos por aquí Está todo remodelado Vamos a echar un guibista Ah, aquí está la familia god Vale, esta es otra familia también importante Mira, tenemos aquí unos jardines botánicos Willow, el del que... Oh, una residencia de ancianos Fastidiate Estoy viendo gente bastante importante y así conocida Ay, madre mía Que han metido a todos los yayos ahí dentro Uy, uy, uy A ver quién se muere antes Lo siento, soy muy hardcore Vale, Spencer ¿Qué más? Mmm Tenemos land grab y pancakes ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fusión? A ver, todo esto habrá que averiguarlo Juntico Y pancakes ¿Cuántos pancakes hay por aquí? Los god Madre mía, qué bonito Que son todos los barrios, ¿verdad? Y esto parece como una estación de caravanas Home community O sea que aquí vienen Viven varias familias Lo que me gusta es aquí Que tenemos como Diferentes edificios Que van de dos en dos así juntos Y aquí es donde viven los pancakes Esto es increíble Tengo bastante curiosidad Por esto que dice Hortonton y pancakes O sea, aquí ha habido una familia Que se ha unido Vamos a entrarnos un poco del gore Dice... Está todo en inglés, ¿vale? Pero aquí todos sabemos traducir Dice Anne Louise Hortonton Dice Su pareja Romeo Pancakes Dice Se han movido a vivir a Willow Creek Planeando empezar con su nueva familia Entonces dice Enhorabuena a esta joven pareja Dice que está esperando a un bebé O sea, ser que ella está embarazada de él Vale, supuestamente Dice Anne Louise está embarazada Pero... ¿Estás segura de que Romeo es el padre? Toma gore Esto no lo vamos a ver Hasta que era acá el bebé Me encanta Me encanta Oye, vamos a echarle un vistazo a esta familia Y así vemos la casa La chafardeamos Allá vamos Una escalera muy bonita y preciosa Aquí es donde ha empezado esto Vale, está lloviendo Vaya día Macho ruscoso Vamos a ver la casa Como sería por fuera Wow, tiene un jardín Que es precioso Me encanta como han hecho todo esto Esto está en el debug Y lo tenemos en el juego base Y no sé por qué Realmente nunca lo he utilizado Pero me encanta Como han hecho las rayas estas Madre mía Santa paciencia para hacerlo, eh Me encanta el jardín Está muy bonito Porque yo nunca he utilizado Este tipo de rayolas y todo Como se sube aquí arriba Wow, me encanta la terraza Me encanta la casa La construcción está muy bien hecha Es entre estilo así moderno Y de todo un poco Y este jardincito y todo el coche Wow, es muy chulo Está muy bonito Todo lo que sería por dentro Me encantan las cosas así Vale, sí Los muebles son todos del juego base Pero de eso se trata, ¿no? Mira, hay perritos calientes Señores Y encima tiene una calidad excelente Aprovechad Tenemos aquí un salón así Son muebles que A ver, que son sencillos Dentro de lo que cae Porque se supone Que es una familia sencilla Me encanta el cuarto de baño Que recuerdo de los Sims 2 Cuando yo me viciaba Jugando con las cosas del juego base Madre mía La habitación del bebé Está aquí preparada Y aquí tenemos A la chica, ¿vale? Que sería Anne Louise Harrington Que a saber de cuánto está Del tercer trimestre No sabemos si el bebé será de él Es una cosa que hay que averiguar Lo que sí quiero ver Es el tema de las relaciones ¿Vale? Ella está enamorada De lo que sería de Romeo Está enamorada también de Álvaro No sabemos de quién es el hijo Toma ya Toma ya Me encanta Me encanta Y entonces Y Romeo Una cosa Romeo está enamorada de Anne Pero no tiene ningún romance más Chicos Te lo están poniendo Pero bien puesto, ¿eh? Ay, madre mía Y tú suele enterarte Oye Yo tengo ganas de saber Quién es el bebé Yo lo voy a averiguar Pero no os voy a hacer spoiler No, 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 no Porque esto lo tenéis que averiguar Vosotros Pero ¡guau! Vale, entonces Vamos a mirar el árbol genealógico A ver ¿Quién es quién? Esta chica Pues bueno Tiene un hermano Que sería Richard ¡Ostras! ¿No están casados? Decían que estaban casados Parece ser que no están casados todavía Entonces Romeo Es hijo de Elliot Pancakes Y de Liz Pancakes O sea, aquí Los pancakes Están por todos los lados Lo que no sé Es si, por ejemplo Si tiene buena relación con Bob Tiene buena relación con Bob Con Alaysa Bueno, ni lo conoce Así que para qué Aquí tenemos un niño muerto ¡Igi Pancakes! Tenemos un niño muerto Muy bien Tú no te emociones Chico Tú sigue viendo la tele Mientras tu mujer A saber ¿De quién es este hijo? Madre mía Ella se ríe Pero La que hay aquí Vamos a seguir Porque esto está cargado Que no veas Lo siguiente que deberíamos de mirar Son los pancakes O sea, la familia oficial Pero estoy viendo que Alaysa No está aquí Dice Después de perder a su hijo En un incendio En un incendio Alrededor de hace 10 años Vale El niño muerto El niño muerto que había en la familia Era el hijo de Bob Con Bob Y su hermana Amy Vale Entonces Bob tiene a dos de los hijos Madre del amor hermoso Esto es brutal Vale Vamos a mirar a ver Los pancakes Su casa como es La casa se ve muy bonita Es así como compartida Me recuerda Lo siento un dálmata Siempre digo lo mismo Pero es que me gusta Esa película Vale Es mi raza favorita Y todo Me recuerda muchísimo a eso Sobre todo por el tipo de ventanas Así Se ve muy bonito Lo que no sé Si tenemos patio Me encanta como Este creador ha hecho Todos los patios ¿De dónde narices Ha sacado estas vallas? Esto tiene que estar En el de book Sí o sí Me encanta O sea, estoy en love Lo que no acabo de entender Es porque Vive Como en dos edificios Así que vamos a intentar Averiguar Vale Están en un edificio Concretamente Porque el otro está vacío Sí, estoy viendo que está vacío Qué bonito, ¿no? Es una especie de estudio Despacho Con la música Oye, pues ¿Qué queréis que os diga? Los muebles del juego base Están perfectos Yo que nunca los había tenido en cuenta Me encanta, ¿eh? Mirad qué cosa más bonita Aquí con las literas Lo que pasa que, claro Los niños Ya saben Bueno, la hija mayor Ya se fue de casa Porque se fue con el Aiza Así que A esa ya la perdimos Tenemos aquí un comedor Que es todo bastante sencillo O sea, es una familia Bastante humilde Aquí con el cuarto de baño Que es muy sencillito El de cortesía Que ni siquiera tiene ducha Aquí en la cocina Pues es bastante rudimentaria Un poco así de madera oscura Que es lo que normalmente Nos encontramos en los pisos Cuando vamos a vivir Y el comedor también Es bastante sencillito Aquí con un mueble así Tipo baúl y todo O sea, lo veo bastante sencillo Entonces, vamos a intentar averiguar Por qué Está viviendo aquí En una casa Que también está vacía Que... ¡Ay! Tenemos sótano Tenemos un sótano ¡Oh! Vale Oh my god Vale ¿Estáis viendo lo que significa esto? Esto Es donde se produjo el incendio Donde murió su hijo O sea, sed Espérate Aquí hubo un incendio Murió Está medio en el cuarto de baño Pero también está en esta habitación Se produjo aquí el incendio Y se han ido a vivir a la casa de al lado Pero, ¿estamos locos o qué pasa? Vale, aquí no pasó nada Pero... Pero, ¿cómo se os ocurre? Que puede estar el fantasma de vuestro hijo por aquí Pero tirando ¡Hola, hola, hola! ¡Qué hardcore que es esto! Me parece muy fuerte Me parece muy y muy fuerte A ver, me parece precioso Que tengamos aquí una parte de abajo Con la cocina El dormitorio El cuarto de baño O sea, parece que aquí vive alguien Más o menos independiente Aquí también con su estudio Pero, ¿cómo puedes vivir aquí? Habiéndose producido un incendio al lado ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo es que con esto no puedo Temas de fantasmas Que alguien ha fallecido en una casa y todo Y yo no puedo ¡No puedo! Me da... Me da un no sé qué por dentro ¡Qué increíble! Vale, entonces Tema historia Aquí Bob se ha ido a trabajar ¿Vale? Lo que sí que quiero mirar aquí Es el tema de las relaciones Porque aquí tenemos a su hijo ¿Veis? Que murió muerte por Ignea O sea, por el incendio Que se ha producido ahí en el sótano No cuidasteis de vuestro hijo Malas personas Tenemos a Alicia Que es la que se ha ido Con su madre Creo ¡Ah! Amy Pancakes Vale, es la hermana de Bob Es la que está viviendo actualmente con Bob Y también está viviendo Willy Que es el niño pequeño ¿Veis? Aquí lo entendemos todo ¡Oh! ¡El novio de Liza! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¿No? Aquí todo rubio El chico ¡Madre mía! De verdad Es de la familia Huxkin No, de los Landram Vale Es que tiene aquí los abuelos Ah, claro El abuelo del niño Claro, claro Madre mía Me encanta todo esto Que está aquí Y hecho A ver Bob Píllate el día libre Queremos verte aparecer por aquí ¿Cómo estás? ¿Estás contento? La verdad es que muy triste No se le nota Por así haber perdido a la mujer Además Es un ser que es un poco puerco No quiere tener un hijo en este momento Pues Vale Estamos en una situación un tanto complicada ¿De acuerdo? Entonces Lo que sí que me gustaría mirar Es el tema aquí De las relaciones ¿Cómo se lleva con su mujer? Gracias por cerrarnos la puerta así Porque no queremos ver otras cosas Gracias Bob Tener imágenes indecentes Así que Lo que sería A ver ¡Oh! Vale Se lleva fatal con el Aysa Muy Pero que muy mal Tanto en plan amistad Como amorosa Y con Malcom también Se lleva fatal Y encima es un ser malvado ¿Cómo el Aysa ha podido estar con un ser malvado? No entiendo nada Entonces ¡Oh! ¿Qué está con Nina? Que está con Nina caliente ¿Pero en qué momento? A ver Vamos a invitarla A venir a casa Yo no sé Si está comprometida con ella O qué está pasando O simplemente es un rollo de amorío Así un poco De ñiqui ñiqui ¿O qué? Porque claro Yo creo que Nina Tiene pareja Vamos a hacer feliz a Bob ¡Hombre! Que este hombre se merece algo más bonito Que su mujer Bueno, su ex Se ha alargado con un tío más joven que ella Esto no puede ser Pues nada Estamos con Nina Que por cierto Nina tiene pareja A todo esto Que pudiera ser Porque claro Aquí la historia que tenemos Ya le quieres ver a los gallumbos Si es que esto ya lo sabíamos nosotros Eh Quiero preguntarle Si realmente ¡Madre mía! ¿Pero qué estáis haciendo? Ya están susurrando Yo flipo Vale No me deja preguntarle Si tiene pareja o no Pero vamos a mirarlo aquí En las relaciones A ver Abrir perfil Almas gemelas Un solo corazón Novia Y encima vecina Claro Se ha puesto a salir con la vecina Mira tú por dónde ¿Y qué es lo que le pone aquí? Secreto revelado Cuando alguien le cuenta un secreto muy jugoso Se marea de la emoción Pues nada Aquí tenemos nosotros Nuestro secreto Madre mía Por favor Que ya vale No os habéis dado un primer beso Pero yo creo que ya vale No señores Como venga tu ex Como venga tu ex Le vas a dar en todos los morros Vale Viendo todo el gore este Yo quiero ir a ver Dónde está la ex O sea Queremos ver Cómo está Eliza Además así también chafardeamos Como en la casa y todo O sea ¿Me explicáis El pedazo De caserón Que tiene esta mujer? Se ha venido a vivir aquí Por el dinero O sea Lo tengo clarísimo 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 Que este se ha venido aquí Por lo que hay O sea Mira Pedazo de jardín Qué bonito Con una piscina Las tumbonas Mira lo que está pasando por ahí Birdis Esto ha sido puro interés Ya lo digo Un hombre más joven Cargado de dinero ¿Por qué no se va? ¿Por qué no va a dejar al otro Que estaba En la cachiporra Trabajando de cocinero Y encima en un piso De mierda Por decirlo así ¿Vale? El cariño que se tienen Es importante Pero señora Eliza No le has dado ningún beso Eso ya es otra cosa Vale Tenemos aquí la aspiración Que quiere ser La varonesa de una misión Empezamos ya aquí A desvelar los secretos El amor que tenemos Por este hombre La relación No es muy buena O sea Los corazones Están bastante bajos Mirad Y encima se conocen Bastante poco El Aysad Estamos viendo aquí El peluquín Entonces Se lleva mal con Amy Que es la hermana de Bob Se lleva mal con Ángela ¿Por qué te llevas mal con Ángela? Claro Se lleva mal con toda la familia de Bob Con Bob se lleva fatal Con Liseta también Pero qué persona Más antisocial que eres No, no Virdis No estamos viendo ni un beso Ni uno Esta chica está por el puro interés ¿Y él? A ver Vamos a mirarla a él A Eliza Pues más de lo mismo La relación tampoco Conoce que sea muy buena Se lleva mal con Amy Con Bob Y encima conoció a su hijo Iggy ¿Dónde vas? A jugar Tan así de claro O sea Es que no quiere saber nada con ella O sea Ella se ha venido aquí Por el dinero Claramente Le gustan los juegos Vale Pues sí, muy bien Me encanta el salón este Que le han puesto Con el piano O sea Es preciosísimo Una arquitectura muy moderna Pero comparad Esta cocina Con la que tenía Bob en su casa O sea Es que Se diferencia muchísimo No me extraña Que se largara De aquel lugar La verdad Onda Madre mía La terraza Es que qué bonita Vale Tenemos aquí Un pasillito Mirad qué mono Que está hecho todo Con los arcos Las paredes Así como de yeso Me gusta muchísimo Este cuarto de baño Madre mía Es que Este cuarto de baño Es un señor cuarto de baño Lo que tenían allí Nada de nada Mirad qué despachito Ella Actualmente Que trabaja No trabaja Él tampoco La hija Es estudiante Vale Birdies Fijaros en la cantidad De dinero que tiene Esta audina doméstica 458 El ice pancakes Ha puesto el ojo Y ha puesto el dinero Tan así de claro Eso es lo que ha pasado Entonces tenemos aquí Un dormitorio Que seguramente será Sí Será el de ellos Seguramente Sí Porque yo creo Que el de la hija Será este Sí Es así un poquito Más modesto No está nada mal Lo que es la parte de arriba La parte de arriba Es un poco más chiquitita Que la de abajo Pero bueno Es bastante mono Todo O sea Me gusta muchísimo Cómo está hecho Y además la piscina Esta chica ha sabido Dónde irse Ay birdies Fijaros en esto Mirad El parque que está por aquí detrás Mirad qué bonito ¿Cómo está? Me encanta Yo esto No me había fijado nunca Mirad Qué precioso Tenemos aquí un montón de plantas Para poder cosechar Y encima Al lado de casa O sea Esto es una locura máxima No sé si hay algún cambio más Por el barrio Tenemos aquí un parquecito Pero yo creo que este parquecito Ya lo teníamos de antes Así que bueno Es una bonita zona Y además Mira todas las casas O sea Es que todas las casas Son de ricos Quiero visitar ahora Lo que sería La residencia Estad de ancianos Porque yo creo Que aquí los ancianos Se han juntado Y algo tienen que tener Señoras y señores Aquí estamos En la residencia de ancianos Donde vuestros mayores Pasarán los mejores Últimos días de sus vidas Madre mía Pedazo de mansión Que tienen ¿No? Esta entrada es preciosa Los coches Claro De la gente que viene a visitarlos Está muy logrado esto A ver La diferencia es que Claro Aquí no es una residencia Tal cual Pero Da el pego Mirad con todas estas vallas Que yo nunca las había visto Estas vallas Me parece impresionante Lo que es el edificio No sé cuántas plantas tiene Y de hecho Tenemos aquí un jardín Donde hay una zona de plantas Que tenemos de todo Planta de perejil Manzanos Champiñones Claro Pensad que La gente aquí mayor Tienen que buscarse Algunos hobbies Porque si no se aburren Y aquí las terracitas Les falta lo del ajedrez Que a eso sí que les gusta Jugar mucho Madre mía Qué pedazo de residencia Vale Tenemos aquí A todo el mundo Paseando por donde le da la gana Nosotros Vamos a chafardearlo Cómo sería por dentro Estas serían las cocinas Madre mía Qué hacéis aquí todos metidos Miradlo Dennis Es Dennis Y está esta mujer A ver Verónica Richard Vale Oh Haya morío Haya morío Tenemos un amorío Con esta señora Catrina Caliente Está enamorado De Goffrey Langram O sea Espérate Espérate Que vamos a mirar aquí Está con Catrina Guay Vale Espérate Yo creo que Catrina Caliente Tenía pareja Pero no sé Aquí no me aparece Yo pensaba Que sí que tenía pareja Madre mía Madre mía Todo lo que haya aquí O sea Tenemos aquí Una pareja Dentro de la residencia Me súper encanta Y se ponen aquí A cenar juntos Qué pasada Tú eres el cocinero Qué bonito todo Por favor O sea Es súper cool Ay Esta sería la recepción Donde entran Y dicen Mira vamos aquí A internar A nuestro anciano Porque ya no se sostienen Y de pie Qué guay Aquí pues para poder Jugar a las cartas Claro Mirad Lo del ajedrez Que yo os había dicho Que les hacía falta Casitas de muñecas Claro Ellos se dedican a todo Lo que es el tema Del coleccionismo Oye Pero las barras Aquí del bar Que no les falta A esta gente Que necesitan aquí Una buena dosis Me encanta Me encanta Como está hecho todo De verdad Las habitaciones Están preciosas Eso sí Es un edificio Como demasiado grande Sobre todo Si no quieres jugar Con familias Tan Tan Grandes Pero bueno Madre mía Es que están Todos Haciendo lo que les da la gana Esto es súper divertido Señores Oye Pues aquí Yo os digo una cosa Aquí podemos hacer Que varios se enamoren De varios Y podemos liarla ¿Quién es Paola? Lo que sí que quiero mirar Es aquí El árbol de Catrina Caliente A ver qué tal sería Porque seguramente Lo habrán cambiado Mirad Aquí lo tenemos Vale Tiene aquí A dos hijos Y también Tiene a dos nietos Nina Caliente No es la que está Con Bob Pancakes A ver El árbol de Catrina Es que tiene Dos hijas Y dos nietos Pero con quién Has tenido A este nieto Lo has tenido Con Don Lotario Y estás casada Con Don Lotario Todavía O no 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 está casada Está casada Está casada Con Don Lotario Si no estaría De otro color Madre mía Pero es que Don Lotario También ha tenido Otro hijo Que ha sido Con la otra hermana Don Lotario Ha tenido Hijos con las dos hermanas Pero es que Me estás contando Don Lotario Tenemos que ir A ese árbol familiar Right now Lo he encontrado Virgis Lotario Vive aquí Y está con otra persona Estos son No paran Vale Está en Oasis Spring Oasis Spring Es el otro mapa Que tenemos También remodelado Es a mí Así como Más edificios Más a lo grande Madre mía De verdad Es que Esto es alucinante La leche Don Lotario ¿Cuánto dinero Tiene usted? Tiene aquí Todos un Lamborghini Su Ferrari Lo tiene aquí Todo en la entrada Ahí exhibiendo el tío Vale Tenemos una entrada Que es fabulosa La casa Me encanta La arquitectura Como está hecho Madre mía Pedazo de piscina Que tiene este Como para hacer unos largos Se va a hacer uno ultra largo Vale Quiero ver Como es por dentro De la casa ¿Tenemos sótano? No No tenemos sótano Es bastante modesta Por lo que se ve Así un poco Modernito Todo Como podéis ver Si es bastante moderno Mirad que guay Que bonito No Como está decorado Todo Me encanta Me gusta muchísimo A ver Entonces Como sería Por ejemplo Mira la habitación Es que claro Es todo como mi abierto Salones a doble altura Que flipe Vale Me gusta Una barbaridad Esta casa Vale Y en la parte de arriba Mirad que guay Tenemos unas escaleras Que son enormes Aquí con una decoración Que incluso Tiene un gimnasio La madre que lo trajo Tiene aquí Vamos de todo Míralo Está aquí en su despachito Están aquí los dos hablando Bueno hablando Están coqueteando La madre que los trajo A ver Me gustaría saber Vale Fresco seductor Pues esto ya mismo Los vemos en la cama Porque al ritmo en que van Es atrayente Es una persona muy atrayente Entonces Tienes dos hijos Uno es Con Nina Y el otro es Con Dina Pero esta quien es Esta es Nancy Tú que tienes con Nancy Y Nancy que tiene contigo A ver Nancy Nancy está con Joffrey Está casada con Joffrey El de la El de la residencia De los ancianos Le están poniendo los cuernos Y Joffrey también Le está poniendo los cuernos Porque también está Con la otra anciana Madre del amor Hermoso Vir Y esto Esto es flipping In color Estos están fatales Ya os lo digo yo Están muy Pero que muy mal Y además Es que me parece increíble La cantidad de dinero Que tiene 169.000 simoleones Ella es una jefaza Mafiosa O sea Se han conocido Siendo unos Delincuentes Esta gente Me explicáis Os lo he dicho Estos tíos Estaban en lo suyo Madre mía Como está La historia De todo este Safe Phil Me parece Una pasada Buah Yo tengo que saber Si se queda embarazada Esta Porque entonces Don Lotario Me estás diciendo Que va a tener hijos Con tres mujeres Distintas Y encima No está casado Con ninguna Vale Sabemos que es un romántico Total No utilizó protección Estoy flipando Estoy flipando Espérate Espérate Que te vas a hacer El test de embarazo Chica Te lo vas a hacer Y además Dice que la decoración Es una mierda Literal No le ha gustado La habitación Vale Ahora entiendo Por qué Don Lotario Está con esta mujer O sea Mirad la ropa interior Que lleva esta Don Lotario ¿Cómo estás tú De cuerpamen? Vale Tú también estás bien Así que yo creo Que estos dos Están por puro interés Más que nada Don Lotario Le gusta estar con muchas mujeres Mirad hacer algo romántico Comenzar una nueva relación O sea Estás con esta mujer Has tenido dos hijos Con dos hermanas Y encima Vale La acabas de dejar embarazada Y encima quiere empezar Una nueva relación Con otra mujer Pero todo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Inconveniente Del embarazo Fuera de la relación Claro Pero es que Piensa que aquí Don Lotario Tampoco se va a casar contigo A todo esto Quiero saber ¿Cuántos hijos vas a tener? Porque esto también es importante Vamos a averiguarlo Ella está embarazada Lo que no nos pone Claro No nos pone De cuántos hijos Está Sí Está embarazada De una niña Estoy flipando Estoy flipando En colores Virgis Os voy a enseñar Que también tenemos El mundo de New Chris Vale Que también está remodelado Aquí también hay Unas cuantas familias Están los Parix Están los Carpenters Hay muchos que no me suenan Pero bueno Hay muchas familias aquí Los Ted Los Hastings Los Tao Madre mía Yo creo que todos Están relacionados Entre todos Y tenemos aquí Bastante gore La verdad Aquí hay lo que sería Pues discotecas Bares nocturnos Museos Que esto es lo importante Parques también Porque así nos divertimos Bastante Y me gusta muchísimo Lo que han hecho Con estos tres mundos Que son los tres Que vienen en el juego base Y los que tenemos remodelados Tenemos muchísimas familias Los Armstrongs Esto sí que me acuerdo yo Qué guay De verdad me encanta Una piscina comunitaria también Un lugar pues para poder cantar Unos apartamentos Tengo curiosidad por ver estos apartamentos Vamos a verlos Estos son los apartamentos Estos son los apartamentos Qué auténtica pasada Tienen todos balcones Qué pasote De verdad me encanta Qué bonito ¿No? Vale Y por detrás Oh Por detrás Tenemos aquí todos los coches Como si fuera un motel Los símbolos aquí Para echar gasolina Todos los carteles Wow Es que parece una ciudad De estas De las películas Me súper encanta A ver cuántos niveles tenemos aquí Vale Tenemos todo esto Aquí Yo creo que deberíamos de rellenar Y poner algo Tipo una tiendecita O algo ¿Sabéis? Yo creo que lo que le hace falta Entonces Aquí tendríamos Lo que serían los apartamentos Que en verdad Este lado está vacío ¿Por qué este lado está vacío? Y están aquí Elliot y Liz Pancakes No entiendo nada No entiendo nada Vale Aquí tendríamos un apartamentito Que es bastante cuco Tenemos la habitación El salón La cocina Y la ducha A ver Lo sencillito Y lo normal Para poder vivir La verdad Aquí tendríamos otro apartamento Que estaría esta chica Ellen Richards Supongo que cada puerta Pues tienen puesto El permitir acceso a Y así pues No pueden entrar Lo que serían todos los vecinos Al menos supongo eso Vamos a comprobarlo Esta mujer Entra Como la da la gana La ha encendido El aire acondicionado Y se ha alargado Se chitan así O sea Se están haciendo la puñeta Mira Que lo vuelvo a hacer Que lo vuelvo a hacer Ala Que me vi para adentro Hola señores Estoy aquí Oye pues me parece Muy cuco todo esto Este apartamento Es así como de estilo Un poquito más rosa Me gusta muchísimo Así podemos jugar Como con diferentes familias Y arriba tenemos Dos más Son todos Bastante diferentes Lo que es la distribución Es la misma Pero tienen estilos De muebles diferentes Eso me gusta bastante ¿Tú quién eres? Abby Patel Vale Yo ya no me conozco a nadie Vale vamos a chafardear Si quiero mirar El tema de Liz Pancakes A ver Porque Vale Es la madre de Romeo Pancakes Está con Elliot Y vale Elliot y Liz Están juntos Vale Dime que No tenéis otra relación Fuera del matrimonio Por favor Porque esto ya se parece A gran hermano No No tienen otra relación Al menos no 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 la tienen No la tienen Esta chica No tiene relación con nadie Después tenemos a Abby Que tampoco tiene relación Uy pues entre Abby y Dela Seguramente tiene que haber algo Eso seguro Y Ellen Richard No tiene relación Y aquí también tendríamos A Robbie Kalani Que tampoco tendría Me gustaría mirar así Los árboles Vale Estas son gente Que no tienen nada Así que lo más seguro Es que acaben liados Entre ellos Aquí en este apartamento Virgis creo que ya hemos tenido Suficiente historia Marujeos Amoríos Y de todo Creo que ya voy a dejar El vídeo por aquí Me ha dejado A luz y flipada Todos estos rollos Todo lo que son Los árboles genealógicos Porque Está muy bien Que nos descarguemos Y instalemos Pues bueno Safe fields En los que tengamos Así construcciones bonitas En unos edificios Que nos apetece mucho jugar Pero yo viendo Tal y como está esto hecho Me gusta muchísimo más La historia que hay detrás De cada familia Que como estén hechos Los edificios Porque realmente Aquí hay tela marinera Así que yo creo Que esto es un safe field Que recomiendo A todos aquellos Que han empezado A jugar a los Sims 4 Y que necesitan Tener edificios modernos Necesitan también Engancharse A lo que sería A las series y tal Y así que os lo recomiendo A todos vosotros Ya lo que os aburrís Que decís Que el juego de los Sims Ya no sabéis Qué hacer O que queréis volver A vuestros antepasados Jugar a los Sims 2 A los Sims 3 Os recomiendo muchísimo Este safe field Porque os va a dar Un juego terrible Yo os voy a decir una cosa Yo voy a empezar a jugarlo Este fin de semana En mi partida privada Porque necesito Descubrir todos estos jaleos Averiguar Aquella familia Que está embarazada Averiguar De quién es el hijo Si es del marido Con el que está Del que no está Yo creo que no Que no va a ser suyo Así que ahí también Va a haber Télica marinera Y es una luciflipe De verdad Estoy emocionada Y me motiva Ahora mismo jugar Con los Sims Viendo todas estas historias Así que Virgis Os lo recomiendo muchísimo Sabéis que lo tenéis aquí Todo para poder descargar Vale Tenéis los enlaces Tenéis las instrucciones Para todos aquellos Que seáis nuevos Y lo que sí Que os voy a pedir Que me dejéis aquí Un grandísimo like Para apoyar el vídeo Y Virgis Que nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!